Para reivindicar y reconocer el legado y aporte de Aurora Mesa Andraca, la primera mujer en presidir el Consejo Municipal de Chilpancingo entre 1936 y 1937, máxima autoridad a nivel local en ese entonces y la primera en América Latina en ostentar un cargo político de esa envergadura, el gobierno capitalino le erigió una estatua en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac. Derivado de un acuerdo de cabildo de julio del 2022, se instalará una estatua para honrar la memoria de la primera presidenta municipal de México y América Latina al pie del Palacio de Chilpancingo. Mesa Andraca fue una destacada trabajadora social de la Secretaría de Salud y durante los meses que gobernó Chilpancingo, logró avances importantes para la época, como el empedrado de calles, la construcción de puentes, la reforestación de jardines y plazas, la fundación de la delegación de la Cruz Roja Mexicana y la reinstalación del Hospital Civil, así como la instalación de la primera planta de luz y la creación de la primera guardería infantil. RTG Noticias, Felipe Zurita.